de los ministerios, Joyce Meyer. Quiero hablarles hoy de cómo ser piadosos en un mundo impío. La raya se está haciendo más y más borrosa entre quién es creyente y quién no es. Amén. Y lo que quiero decir es que, ¿sabe? El hecho de que alguien tenga una calcomanía en el carro no necesariamente significa que estén caminando con Dios como deberían o que no estén comprometiéndose en sus vidas tras bastidores. Y realmente creo que si vamos a ponerle calcomanías a nuestros carros y ponernos joyería cristiana en nuestros cuellos y cargar Biblias y hacer cosas que nos hacen ver cristianos, entonces creo que debemos vivirlo. Y si no, debemos quitarnos esas cosas. Y en realidad es extremadamente preocupante. La Biblia dice que en los últimos días que no sé cuánto más se va a tardar antes de que Jesús vuelva, pero una cosa, sí sé muchas señales que la Biblia menciona definitivamente. Se han cumplido hoy. Así que hay que entender que si Dios escogió para que viviéramos en este tiempo, escuche bien, usted no ha nacido accidentalmente y puesto en cualquier época en algún sitio del mundo. Le puso Dios aquí, en esta época, por una razón. Y si está aquí en este tiempo, en esta época de historia mundial, entonces tiene un trabajo que hacer. Y no es solo por los que están acá arriba en la plataforma. El hecho es que la mayoría que necesita ayuda no va a querer estar acá arriba. Van a estar allá afuera donde usted está. Así que nuestra tarea es entrenarles a ustedes para que salgan y hagan la obra del ministerio. Voy a repetirlo. Los cinco ministerios son llamados a entrenarles a ustedes para que ustedes salgan y hagan la obra del ministerio. Y este no es el tiempo de venir a la iglesia y admirar a la gente en la plataforma. Es el tiempo de recibir todo lo que posiblemente pueda y estar seguro que esté listo para tomar lo que oye y salir al mundo y usarlo. Amén. En Mateo 24 están las señales de los últimos días. Y una de las cosas que dice es que el engaño va a ser muy grande. De hecho, va a ser tan grande que si Dios no acortara los días por causa de los mismos elegidos, ninguno podría resistir el engaño que viene sobre el mundo. ¿Usted ha orado, aunque sea de vez en cuando, que Dios le proteja del engaño para que no sea engañado? ¿Ha orado así? Si no ora así, quiero animarle a que ore así cada día, porque el pensar que no puede ser engañado es engaño en sí mismo. ¿Amén? Y voy a contarle varias historias que espero le lleven a entender el punto. Conozco un hombre cuya esposa decidió que quería divorciarse. Así que él conoció a otro hombre que se estaba divorciando. Y este hombre tiene un apartamento y tenía un alquiler en el apartamento y no quería quedarse con el apartamento porque aunque estaba casado aún con la esposa, vivía con su novia y quería subarrendar su apartamento. Se están riendo y ni siquiera han oído la parte loca. Pero mire, es bueno oír que se rían, gracias. Así que él le sugirió a mi amigo, aún hay más, le sugirió a mi amigo que ayunaran un día por semana por uno de los frutos del Espíritu. No lo están captando. Él está casado, viviendo con su novia, pero piensa que debe ayunar un día a la semana por el fruto del Espíritu. Y pienso, ¿han perdido la mente? Dios dice que Él quiere obediencia y no sacrificio. Amén. Y yo pienso, sí pienso que muchas veces hay gente que no hace lo que Dios les dice que hagan, pero después hacen otra cosa religiosa, intentando compensar por la cosa que Dios sí les dijo que no querían hacer. Isaías menciona esto en Isaías 58. La gente dijo, ¿por qué hemos ayunado y no lo has visto? ¿Por qué no has notado nuestro ayuno? Y Dios responde y dice, pues en el día del ayuno buscan su propio gusto. Oprimen a sus trabajadores. Discuten y tienen contienda. Se maltratan el uno al otro. Y Dios básicamente dice ahí que si su comportamiento va a ser impío, entonces olvide ayunar. Ahora, no les hablo a ustedes. Esto es solo para sus amigos patéticos comprometidos con el mundo. No para ustedes. Pero por si acaso son tentados. Y realmente quiero que todos lleven esto al corazón hoy, porque es que hay una atracción en el mundo para sacarle hacia esa área gris. Una área nebulosa. Yo no creo que nadie debería jamás preguntarnos si somos cristianos. Deberían poder estar alrededor nuestros cinco o diez minutos y saber. Y no porque, no porque les estamos predicando, y no porque tengamos un tipo de joyería específico o por la calcomanía cristiana en el carro, sino que debe haber algo de nosotros. Claro, es Jesús y el Espíritu Santo en nuestra vida que sobresale en nuestro comportamiento. No hay nada más importante que nuestro comportamiento. ¿Es más importante que cuánto vamos a la iglesia? ¿Más importante que cuántas veces uno ayuna? ¿Es más importante que cuánto ha subrayado en su Biblia? Porque sacamos las Biblias, y yo he usado esta por un par de años. Está subrayada muy bien. Estrellas y líneas, amarillo, rosado, y ¡ay, Dios mío! Y podemos ver eso a veces y pensar que somos espirituales. O a veces el pastor dice, ¡abran a tal y tal verso! ¡Oh, lo tenemos subrayado! ¿Verdad? Lo saben. Uno se siente orgulloso en la carne, y como que nos acercamos a otro para que el otro lo vea. Vea cuánto sabemos. Pero, ¿sabe qué? No sabemos nada a no ser que lo hagamos. No sabemos nada a no ser que lo hagamos. Y quisiera agregar, tampoco es si lo hacemos en frente de nuestros amigos cristianos en la iglesia el domingo. Puede eliminar esa también. ¿Es que lo hacemos tras puertas cerradas en casa? ¿Verdad? Vea, yo aprendí hace mucho tiempo que Dios ve todo lo que hago. Y lo que es muy importante para mí es que yo viva mi vida ante Dios. y yo quiero que mi reputación con Él sea muy buena y que mi reputación con Él sea más importante que mi reputación con la gente. Vea, a veces podemos hacer el bien si la persona correcta está viéndonos que queremos impresionar, pero ¿qué hacemos cuando nadie nos está viendo? bueno, seguimos. Otra historia. Una muchacha llamó nuestras oficinas y probablemente hace un año. Dulce, dulce, sonaba como una niña joven. Tal vez me había sido salva mucho tiempo y mínimo, espero que no lo haya sido porque eso haría esto peor. Y yo espero que ella ni siquiera asistiera a una iglesia porque si asistía tuvo que haber sido mala. Porque ella dijo, algunos amigos cristianos están haciendo cosas que son en contra de la ley, quebrando la ley, pero realmente están siendo bendecidos. Así que ellos dijeron que la gracia de Dios los cubre. Les digo la verdad. Es cierto eso. Ella quería que le dijéramos que era verdad. Mire, ¿por qué es necesario hacer la llamada? como dije, yo creo que llevaba una semana de salva y no iba a una iglesia. Pero ¿sabe qué? Si la gente no recibe este tipo de mensaje del púlpito, ¿de dónde cree que lo van a recibir? No lo van a recibir en televisión, no lo van a recibir en el internet, no lo van a recibir en las noticias. No puede garantizarse que lo recibirán de amigos cristianos. Y me gusta animar a la gente y decirles cuánto Dios les ama y cómo Él quiere prosperarles. Pero Pablo le dijo a Timoteo esto, insta, anima, advierte y reprende con esta enseñanza. no es solo animar, sino también advertir y reprender. Y ¿sabe? Yo preferiría venir aquí hoy y enseñar un mensaje chistoso, que tengo algunos chistosos. Es que podría tenerlos a todos tirados en el piso. Pero sabía que esto es lo que Dios quería que les trajera hoy. porque realmente quiero sacarlos de los problemas en el futuro y de tribulación que viene. Le tomó al diablo tres capítulos en Génesis para engañar a Eva. Así que me pregunto después de tantos años que ha podido trabajar, ¿qué tipo de engaño está tramando hoy? El diablo está vivo y activo en el planeta. Apocalipsis 12, 9, el gran dragón fue lanzado, la serpiente antigua llamada el diablo o Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Así que está aquí, pero tenemos autoridad sobre él. Pero no servirá a tratar de echar fuera demonios si no tiene autoridad sobre el fregadero lleno de platos sucios. Y dirá, ¿qué? Si ni siquiera puede cuidar de lo que le pertenece y su vida entera tras bastidores en casa es un caos, sus finanzas son un caos, el carro es un lío, todo es un lío, comienza en casa, comienza con lo básico y fundamental que se lleve bien con la gente en su casa. No puedo pelearme con Dave todo el día y subir acá arriba y predicar. Bueno, podría, pero no estaría ungido. Engaño significa creer una mentira. Si lo busca en el diccionario griego de Vine significa hacer trampa, engañar, seducir, aquello que da una falsa impresión, ya sea por apariencia, afirmación o influencia. Es algo mañoso, escarnada, es una trampa, es desviarse del camino correcto. Es cuando creemos que lo bueno es malo y lo malo es bueno, que lo correcto es malo y lo malo es correcto. Y vaya, eso está pasando en el mundo. Amén. Y miren, ni siquiera nos gusta llamar al pecado pecado. Lo llamamos nuestro problema, un error, nuestra adicción, nuestra atadura, nuestra debilidad y a veces aún nuestra enfermedad. Pero no nos gusta decir que pecamos. Pero eso lo llama Dios. Dios, ¿ah, oíste que fulano de tal cayó en adulterio? Uno no cae en adulterio. Es que no es como que va caminando y, ups, cayó en adulterio. Mire, tuvo que haber otras cosas que pasaron antes de eso. Y comienza con cositas. y la gente que sabia, la gente que ha orado, Dios, no permita que se ha engañado. Mire, uno conoce el instante que el diablo trata de empezar algo. Había un amigo en la iglesia, una vez un buen amigo de Dave, me dijo una noche, en la parte de atrás de la iglesia, ay, quisiera que mi esposa fuera tan bella como tú. me fui derecho y le dije a mi esposo. Y si él jamás hubiera dicho algo así otra vez, Dave hubiera ido a hablar con él. Pero así comienzan las cosas. Y como dije, yo sé que no es para ustedes. Así que, no se enojen conmigo, sé que no es para usted. Isaías 5.20, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. No estoy segura que hay significa, pero no lo quiero. La sociedad hoy carece de integridad y de hecho le puede preguntar a los jóvenes qué es la integridad, cuál es la definición, nadie sabe. Ninguno sabe lo que es. Integridad significa que dice lo que va a hacer y hace lo que dijo, significa que es honesto. ¿Cuántos han tenido la experiencia de hacer una cita para que lleguen a reparar algo? Vean, ya saben para dónde voy. Sacó tiempo del trabajo para estar en la cita. Se supone que vengan a la una y no llegan ni llaman. Ay, perdón, es que me ocupé. Ese tipo de cosas sucede todo el tiempo. Estamos al punto en nuestra sociedad donde es difícil el depender de la palabra de alguien. pero oiga, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Es lo que digo, nosotros tenemos un trabajo que hacer. Es que hoy les invito a cada uno de ustedes al ministerio. Mire al ministerio de tiempo completo y estoy encargándoles con el trabajo de ir al mundo y ser sal y luz. Sal significa que tiene sabor en su vida. Hay algo allí que alguien quiere. Yo quiero ser así. Esa persona tiene algo que yo quiero. Si le dice a alguien que le va a llamar, regreséle la llamada. o te llamaré pronto y nos vamos a comer. Ellos ni le caen bien. No tiene la menor intención de comer con ellos. Es algo por decirlo. Ay, te llamo y comemos. Yo usualmente visito este lugar una vez al año, así que digo lo que quiera. ¿Sabe usted cuántos cristianos andan enojados con otras personas? Son más los enojados. Y tal vez usted vino aquí hoy con alguien con quien está peleado. Aunque sabemos muy bien lo que la Biblia dice sobre el perdón, el perdón o la falta de perdón es la puerta más grande que le damos al diablo. Una puerta abierta. Él gana más terreno por la falta de perdón que cualquier otra cosa. Debemos ser más bien hacernos expertos en el perdonar y no ser tan fácilmente ofendidos y delicados. Y hay tanto de eso en el mundo. pero lo que dijo no es políticamente correcto y me ofendió. Pues la Biblia dice no te ofendas. No se trata solo de me ofendiste. La Biblia dice que no te ofendas. Solo porque alguien trate de ofenderle no tiene que recibirlo. Amén. Mire hágase tan bueno en perdonar que hará que el diablo se enoje tanto que no podrá soportarle. Dios es longánime y misericordioso. Pacientemente trata de sacar a alguien del pecado hacia su perdón y santidad. Pero el día vendrá en que él simplemente no va a tolerar lo que está pasando en el mundo y Dios tratará con todo este caos y queremos estar seguros que estamos del lado correcto. Del lado de pelear en contra de esto y ser un ejemplo. Le digo algo usted puede ser puede predicar un mensaje sin abrir la boca. y no tiene que actuar todo raro como si viviera en algún planeta llamado planeta cristiano. No tiene que ser súper religioso. Puede estar en el mundo y no ser mundano. Y usted puede ser amigable con los incrédulos hasta cierto punto. No podemos todos alejarnos de los incrédulos de otro modo nadie jamás será traído al reino. Pero sí debe asegurarse que esté influenciándoles y no le estén infectando a usted. Así que ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Mayer? Bueno primero que nada es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a dos terceras partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. Wow, eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médicos y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Mayer va hacia alcanzar necesidades de la gente y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangelico de Responsabilidad Financiero y eso es lo que ser un colaborador juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. ¡Gracias! Si primeramente yendo a estos viajes misioneros yo pensaba que yo iba a ser la única o lo único que iba a hacer era ayudar a las personas. Dije, ah, yo voy a ir a ayudar a tantas personas y porque me gusta servir y todo eso pero luego cuando fui a los viajes misioneros he ido a cinco con este ministerio cuando fui y cuando llegué lo que vi fue que ellos me cambiaron a mí. ¿Cuánto aprecian que alguien desde los Estados Unidos pueda venir todo hasta allá donde ellos viven para querer ayudarlos y eso me impactó tanto todos están bien agradecidos que tú estás ahí y nosotros yendo a estas misiones médicas podemos proveerles con esa asistencia médica pero la mayor parte que queremos hacer en sus vidas es que ellos sepan de Jesús entonces pudiendo llegar en esa manera médica dándole gratis esas medicinas porque ellos no tienen asistencia médica pueden ver ok entonces ellos realmente sí me aman podemos demostrar el amor de Dios y sus corazones se abren para poder recibir el amor de Dios así sabiendo que nosotros no estamos tratando de forzar nada en ellos que tienes que aceptar a Jesús en tu corazón pero queremos que ellos sepan cuánto los amamos y cuánto mayormente queremos que ellos sepan de Jesús porque Él es amor y Él está en nosotros y queremos ser sus manos queremos ser sus pies y somos el cuerpo de de Cristo y queremos hacer todo eso para que ellos puedan conocer a Cristo por medio de de esperamos que haya disfrutado el programa de hoy por favor contáctenos o visite joycemajor.org para compartir su petición de oración únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Mayer ¿Por qué Gracias por ver el video